Durante diversos acercamientos que he tenido con ellos, me han manifestado algunas preocupaciones que me parecen muy importantes de atender. En un primer punto, jóvenes estudiantes de la UAP, así como docentes y vecinos que habitan en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, nos han expuesto como desde la llegada de Eduardo Rivera a la presidencia municipal, se han acrecentado en la zona el número de antros y barras. Esto, además de estar prohibido por el Coremún, ha traído riñas constantes entre los jóvenes. Se ha perturbado la paz y la tranquilidad y todos los días se pone en riesgo la integridad de ellos. Esta problemática se ha vuelto cada vez mayor, que con justa razón la rectora Lidia Cerillo tuvo que exigir recientemente al Ayuntamiento de Puebla que tome cartas en el asunto.